Bien, bien, bien. Entonces, ¿querés jugar Vanguardia? Y después de 200 horas de juego, tal vez tengo algún consejo o dos. Ahora, vamos a empezar por lo que vendría a ser la build del Vanguardia y luego vamos a ver cómo se juega. O al menos, cómo yo lo juego. Entonces, la build. Obviamente, fusil de fusión o rifle de fusión, pistola, volta y cuchillo. También puede ser espada, sierra, pero en este caso vamos con cuchillo. Las habilidades. Acá tenemos la build entera de habilidades. Pueden copiarlas si no quieren siquiera saber de qué tratan las habilidades o podemos verlas cada una. Dado que la build está orientada a matar enemigos mayores, es decir, los élites, los más grandes, digamos, no los chiquititos. Vamos a poner la habilidad que aumenta un 10% contra enemigos de nivel mayores o superior. En la segunda línea, vamos con una reducción de 20% al daño cuerpo a cuerpo, dado que nos vamos a lanzar entre todos los enemigos a tratar de matar esos mayores. Y nos van a estar pegando los enemigos mayores todo el tiempo. Por lo tanto, esta resistencia es muy importante. Tercera columna. Más capacidad de evasiones perfectas debajo del 50% de vida. Esto es muy relevante porque cuando estamos tratando de escapar de los enemigos, vamos a evadir un montón. Y tener esta chance realmente ayuda muchísimo a la supervivencia, que es extremadamente relevante en este juego. Y en especial en el vanguardia, que suele ser un personaje de alto riesgo. Ahora, en las habilidades de grupo, vamos a ver la que se llama fuego interior, donde todos los miembros de la escuadra pueden recuperar un 15% de carga de habilidad al efectuar remates. Y esta es muy buena para los demás. No tanto para nosotros, porque el gancho se renueva bastante seguido. Pero todos los demás pueden tener Auspex, o pueden tener el salto del asalto, o pueden tener la habilidad de sniper de invisibilidad más rápido. Es una habilidad excelente para la escuadra. En la siguiente columna, tenemos onda de choque, que inflige daño alrededor del enemigo al cual golpeamos. Esto es muy útil, porque los Mayoris están rodeados de un montón de enemigos pequeños. Por lo tanto, golpear al Mayoris también daña a los Mayoris que tenemos alrededor. Lo cual hace más fácil destruirlos si les disparamos con cualquier tipo de arma después, o si hacemos un ataque que pega en general a la redonda. Siguiente columna punta de lanza. Los enemigos reciben más daño a distancia luego de un ataque de gancho. Esto es relevante porque vamos a usar el rifle de fusión. Es decir que podemos seguir con un disparo luego del ataque con patada y va a hacer más daño. Lo cual es muy relevante porque una vez que nos lanzamos en picada, tenemos que poder destruir al Mayoris con mucha velocidad. La siguiente es muy clara, un 20% de recuperación para el lanza Garfios. Esto es simplemente efectivo. Lo tenemos disponible más tiempo. Y como tenemos dos cargas, siempre vamos a tener una disponible. Y la última habilidad que, bueno, algunos pueden tener otra opinión. En mi caso, prefiero que sea recarga de adrenalina. ¿Por qué? Porque recupera salud. Básicamente nos la pasamos recuperando salud cada vez que hacemos un remate a Mayoris. Y los remates son una cosa que tiene que hacer constantemente el vanguardia. Pero no es solamente un 1%. En verdad debe ser como un 5% o tal vez un poco más del 5%. Realmente es una restauración de vida significativa. Por eso uso esta habilidad y la recomiendo. Ahora, en el tema armas. La build que les voy a mostrar es para jugar como el Doom Slayer. El rifle de fusión es como una escopeta, básicamente. Entonces, lo que tenemos que priorizar, en mi opinión, es la cantidad de munición que tenemos en el cargador y el daño que hace. Mucha gente decide priorizar el rango del arma. Pero yo creo que es mucho mejor tener más cantidad de munición porque tarda mucho en recargar este arma. Como pueden ver, el resto de las armas no tienen tanta munición en el cargador. Y tienen mucho más alcance. Lo cual, muchos están tentados a utilizar, pero los números mienten. No es tanto más el alcance. Parecería que es muy relevante, pero la realidad es que cuando estamos en alguna situación apremiante, tenemos que poder disparar muchas veces con el arma. Un disparo tras otro disparo. Y si nos tenemos que poner a recargar en la mitad de una horda con lo que tarda, podemos terminar muertos. Por lo tanto, priorizo la cantidad de munición antes que cualquier otra cosa. En relación al árbol de ventajas, priorizo velocidad de recarga y cantidad de cargador. Por la misma razón de antes. Créanme, pruébenlo. Van a ver que dentro del combate se siente mucho más relevante tener gran cantidad de munición y poder recargar mucho más que tener más rango o inclusive que hacer mucho más daño. Porque ya el daño que hace es excesivo. Ahora, pasemos al próximo arma que es el Volter. Más precisamente, la pistola Volter. Y van a utilizar este arma. ¿Por qué? Porque es el arma de rango que tienen. Y la verdad, en niveles altos es muy buena. Yo priorizo la precisión del arma. Elijo el arma más precisa de todas. Porque para disparar fuerte ya tenemos el rifle de fusión. Lo que necesitamos de este arma es que dispare a larga distancia y mate a esos enemigos pequeños que nos están tirando con mocos verdes desde lejos o para matar inclusive un zoántropo. Es muy relevante la precisión para apuntar en la cabeza y destruir a esos enemigos que a veces se ven simplemente muy pequeños. Y dentro de las ventajas, lo que priorizo es cuando disparamos con el arma desde la cadera tiene más precisión. Y esto es relevante en especial si nos quedamos sin munición del rifle de fusión. Por lo tanto, vamos a tener que correr hacia atrás o hacia los lados disparando desde cadera la pistola Volter y tener precisión es muy relevante. Por eso, como ven, toda la línea de arriba está tomada. Lo siguiente vendría a ser el arma de combate cuerpo a cuerpo. Y si bien yo prefiero el cuchillo, también es muy viable la espada sierra. De hecho, probablemente sea mejor la espada sierra a términos generales. En ambas armas priorizo la velocidad y la posibilidad de defenderse con fencing o con esgrima, como se llama en español. Que esto es básicamente la ventana para hacer parris perfectos. En lo que es la espada sierra, la que elijo es justamente la que tiene el ataque más rápido y además tiene la capacidad de hacer el mejor tipo de parry, que es el esgrima. Bajo ningún concepto, utilicen bloqueo. Y si pueden hacerla con bloqueo, es que no están haciendo los parries como deben hacerlo. Así que concéntrense en poder hacer parry, porque es muy importante. Lo vamos a ver en la parte de gameplay del video. En lo que respecta al cuchillo, la razón por la cual lo uso es la gran cantidad de daño a un enemigo y en especial a los enemigos mayores. Puedo hacer pedazos un enemigo mayores muy rápido. No me sirve para hordas, pero para las hordas utilizo el rifle de fusión. Entonces, como salto hacia un enemigo, tener el cuchillo que hace todos los ataques hacia adelante a un solo enemigo me resulta muy, muy útil. En particular, utilizo la versión que tiene una defensa equilibrada y no de esgrima porque tiene mucha más velocidad de ataque. Pero pueden usar esta o pueden utilizar la que tiene esgrima para hacer los parries perfectos de forma más efectiva, que son muy relevantes en esta clase. Ahora bien, dentro de lo que es el gameplay, vamos a ejemplificar con el nivel 4, el nivel más alto de dificultad, en particularmente la primera misión contra tiranidos para darles una idea de cómo progresar por esta misión de la forma más eficiente. La primera parte, lo que tienen que hacer es evadir a los enemigos. No tienen por qué molestarse en atacar. Obviamente pueden atacarlos si quieren, pero en verdad no es relevante atacar a los enemigos. Pueden pasarlos de lado y van a enfrentarlos más adelante. Cuando ven un destello azul, tienen que evadir, porque si no, pasa esto. Entonces, cuando avancen y vean un destello, evadan. Y así, evadir, evadir, evadir. Y básicamente no los van a dañar, a menos que los agarre de frente a algún enemigo disparando mucha cantidad de proyectiles, en cuyo caso es bastante difícil de esquivar. O si se encuentran un boss, en el caso de que se encuentren un boss, tienen que poder de alguna forma derrotarlo y frenar todo. Pero si no, pueden avanzar toda esta sección hasta llegar a la parte en la que tienen que abrir una puerta y de esa manera enfrentan a todos los enemigos ahí. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué generamos un cuello de botella en el cual el rifle de fusión es extremadamente útil? Más si otros miembros de la parte tienen un rifle de fusión. Como pueden ver, ni siquiera tengo que acercarme al combate cuerpo a cuerpo. Evado por las dudas y disparo. Porque los enemigos nos disparan constantemente. Así que hacer un disparo y evadir es muy eficiente. Grábense esta mecánica en la cabeza. Disparar y evadir. Incluso hasta por las dudas. Porque en muchos casos nos lanzan proyectiles o nos lanzan ataques que no vemos venir. Y además el arma no dispara tan rápido. Por lo tanto tenemos tiempo de evadir y hacer el ataque. Van a encontrarse en muchas situaciones con un montón de enemigos en el cual van a poder disparar, evadir, disparar, evadir y no van a recibir prácticamente daño mientras destrozan a los adversarios. Ahora, no es fácil manejar todas las mecánicas al mismo tiempo. Por ejemplo, lanzamos un gancho, golpeamos con la patada, atacamos en cuerpo a cuerpo, bloqueamos un ataque, disparamos en la cabeza y disparamos con el rifle de fusión antes de ejecutar. Esto es dificultad nivel 4. Hacer esto es difícil. Y si sale algo mal, bueno, es complicado. No tiene por qué ser en ese orden. Pero lo que quiero decir es que tenemos que atacar al enemigo con el rifle de fusión en general. Y cuando vemos que o está solo o ya está débil, tiramos el gancho y lo atacamos tanto en combate cuerpo a cuerpo como con el rifle de fusión. Y si logramos eliminarlo, vamos a destruir a todos los minoris que controlaba, es decir, a todos los que tenía alrededor. Lo cual es extremadamente relevante y es el rol que cumplimos como vanguardia. Pero tengan cuidado de no verse acorralados como pasa en este caso. Porque un golpe que recibimos termina llevando a varios golpes en los cuales no podemos salir. Mantengan la distancia, en especial cuando se encuentran contra muchos mayores al mismo tiempo. Es relevante saber que el rifle de fusión rompe guardia y además el gancho también rompe guardia. Por lo tanto, vamos a poder eliminar incluso a los enemigos que vienen con las espadas cruzadas y nos hacen la vida imposible. Recuerden que las ejecuciones son extremadamente importantes para el vanguardia porque esto nos regenera vida con la build y además estamos en pleno combate. Somos una especie de tanque. Lo cual puede llevar a problemas si estamos jugando junto a otro individuo que está jugando de tanque. Puede ser con una estratega o puede ser con un baluarte. Vamos a tener que respetar quién mata a quién y quién necesita la ejecución para recuperar puntos de blindaje. Porque recuerden, por si esto no lo saben, hacer ejecuciones y prácticamente todas las animaciones nos recuperan puntos de blindaje. Y esta es una mecánica extremadamente importante que tienen que saber manejar. Junto con la evasión perfecta y junto con el parry perfecto. De otro lado, nunca subestimen el poder de los barriles explosivos. Realmente cambia muchísimo. Puede destruir una horda por completo o dejar enemigos para ejecución. Así que aprovechenlos lo más que puedan. Lo mismo aplica a las granadas. En especial la granada aturdidora es extremadamente efectiva. Sobre todo para lidiar con los mayores. Los enemigos más pequeños son los que más molestan. Y tenemos que sacárnoslo de encima para poder destruir a los mayores o destruir a los extremis. La granada en especial la que aturde es muy buena para limpiar los generadores o para limpiar una zona de enemigos. Del mismo modo, hacer una danza con el rifle de fusión mientras nos movemos y disparamos a un generador o una zona a la cual hay que limpiar. También es extremadamente efectivo. Destruye a los enemigos realmente muy rápido. No se pongan a combatir en combate cuerpo a cuerpo en estos lugares. Simplemente disparen con el rifle de fusión dando vueltas. Y no se olviden de su arma secundaria. La pistola Volta tiene su utilidad dentro de esta build. Cuando aparecen enemigos de esta manera los podemos destruir con bastante facilidad. En especial los enemigos que molestan desde larga distancia disparando a larga distancia. En especial para los enemigos mayores. No a los mayores porque vamos a estar mucho tiempo para hacerles daño. Pero a los enemigos mayores los podemos destruir con relativa facilidad. También podemos utilizarla en otras situaciones como los zoántropos. Estos son uno de los enemigos más complicados que tenemos cuando utilizamos un rifle de fusión porque nos faltan opciones de rango. La mejor alternativa es dispararles en cobertura o a través de las estructuras para evitar recibir daño. Porque una vez que entra un poco de daño termina entrando mucho más daño. Y no tengan miedo en mantenerse lejos. No tienen por qué avanzar constantemente por más que sean vanguardia. Pueden mantenerse a la distancia disparando o asistiendo con la pistola Volter. Y van a terminar bajando a estos enemigos. De nuevo no duden en usar la pistola Volter. Y para utilizar el rifle de fusión utilicenlo en cuellos de botella como este. Bueno no es un cuello de botella exactamente. Pero es un lugar donde se juntan los enemigos. De esta manera pueden destruir a muchos enemigos de un solo tiro. Y en especial en lugares como este donde están cerca de una caja de munición. Utilícenlo mucho porque no se van a quedar sin munición. Y realmente es mucho más rápido matar a los enemigos con el rifle de fusión que matarlos con cualquier otra cosa. Abusen del arma. Obviamente no es el estilo de más habilidad. Utilizar un Volter es mucho más difícil o utilizar combate cuerpo a cuerpo. Pero la realidad es que hasta que cambien esto. Este es el arma más efectiva y el método más efectivo. Tengo que insistir en que no tienen que avanzar al combate cuerpo a cuerpo. O meterse en la mitad de una horda cuando tienen el rifle de fusión y tienen munición. Disparen de lejos. Una vez que vean a un objetivo Mayoris. Ese es el momento en el que se meten en la mitad de la horda. Nunca cuando hay Maynoris. Tiene que haber un Mayoris. Y tienen que destruirlo lo más rápido que puedan. Y generalmente uno se lanza con el gancho como es en este caso. Para tratar de destruir al Mayoris. Y destruir a todos los enemigos alrededor. Que es el único momento en el que realmente funciona bien la cosa. Porque no solamente destruimos a los Maynoris. Sino que también destruimos al Mayoris. Que le suele causar muchos problemas al resto de la party. Y hablando de party. Esta clase se complementa muy bien con el Sniper. Si es que el Sniper hace de support. Y deja a los enemigos para que los aniquilemos nosotros. El Sniper en general tiene que dejar a los enemigos en rojo. Para que nosotros los eliminemos. Pero en muchos casos siempre el Sniper trata de matar a todo el mundo. En cuyo caso no sería lo ideal. Pero es una clase que compite con el Baluarte. Y también compite a términos de remates con el Estratega. Si se dedica al combate cuerpo a cuerpo. Lo cual es bastante complicado de solucionar. Porque vamos a estar combatiendo en la misma zona. Tratando de rematar a los mismos enemigos. Irónicamente el pesado. Que generalmente suele estar utilizando el rifle de fusión grande. O el multicañón de fusión. Suele ser una buena opción para destruir a los enemigos con fusión puro. Con un multicañón de fusión más un rifle de fusión. La cantidad de destrucción que se puede hacer es fenomenal. Y en general el pesado no suele pelear por las eliminaciones. Por las ejecuciones. Sino que se las puede llevar tranquilamente el vanguardia. Y por último y tal vez más importante de todo. La razón por la cual el vanguardia sobrevive es por la recuperación de vida blanca. Cuando nos hacen daño en este juego perdemos vida. Pero esa vida aparece como vida blanca. Si hacemos daño podemos recuperar esa vida blanca. Con el rifle de fusión la cantidad de vida blanca que recuperamos es monstruosa. Y además hay un bug en el juego que nos permite recuperar más vida. Por lo tanto vamos a tener un nivel de supervivencia muy muy alto. Así que ahí lo tienen hermanos. Espero que les haya servido. Espero que la build y los ejemplos que di dentro del combate les sean útiles. Déjenme en los comentarios si están jugando con vanguardia. Y si alguno de los consejos o alguna parte de la build les sirvió en particular. Porque me interesa saber para seguir armando guías. Y explicar las cosas que no se entienden del juego. Así que los veo en los comentarios. Que respondo a todos y a cada uno de ellos. Si no compraron Space Marine 2. Les dejo también en la descripción el link de Instant Gaming. Donde pueden encontrar Space Marine 2 con precio reducido. Y también ayudan al canal. Y si quieren jugar con nosotros también en la descripción. Van a encontrar el Discord. De momento hermanos pasó a retirarme. Harder que en Google. Y nos veremos la próxima.